Hemos solicitado en el Congreso que sea público el contenido de las negociaciones entre el Gobierno de Castell y de Madrid para modificar la ley municipal vasca. Como primera fuerza política vasca en el Congreso nos toca defender los intereses de la ciudadanía vasca y nos preocupa el afán del delegado del Gobierno de interponer recursos contra los referendos locales que permiten la participación vecinal vinculante a la gestión municipal. Vamos, que se puedan hacer referendos en los municipios y que lo que salga es lo que se haga. También nos preocupa que el PNV pueda claudicar ante Madrid y acceder a retirar de la ley el artículo que permite esa participación ciudadana local. Por eso pedimos que las actas sean públicas para que la sociedad vasca pueda discutir, opinar, estar al corriente y tengamos en cuenta que los intereses de los municipios vascos puedan coincidir con los del PNV y nos estamos jugando la autonomía municipal vasca.